Hay un texto bíblico que me llama la atención y se encuentra en luego el capítulo 5. Es una historia que quizás mucha gente conoce o ha leído y la historia de Pedro. Es una historia, hermano, que me llama la atención, una historia, hermano, profunda, donde convenció mi corazón esa historia y comenzó a remover mi alma. Y yo comencé a caminar en lo profético y dije, Señor, esta palabra a mí me convence, porque es una palabra poderosa. Y es cuando el Señor dice que en un momento el vedo barca de lejos, pero cuando vedo barca de lejos, dice que se fija en una y fue la de Pedro. Y de repente, cuando el Señor se fija en la de Pedro, dice que inmediatamente ve a Pedro en la orilla, renunciando a lo que él hacía, que era pescar. Y dice que Pedro en ese instante, hermano, él comenzó quizás a enojarse, a sentirse mal, porque el tipo no conseguía nada, pero había algo fuertemente. Era que los judíos tenían una costumbre fuertemente. Y era que ellos lavaban sus redes para retirarse de la pesca. El tipo, hermano, que estaba lavando la red era Pedro, un tipo que hubiera fracasado quizás, hermano, por mucho tiempo, por noche, por día, por década. Y el tipo se sentía mal, se sentía arribado, triste, abandonado. Y quizás él decía, ya mi vida es un fracaso. ¿Por qué? Porque toda la noche tiro la red y en vez de conseguir un pece, conseguí algo, una pesca. No consigo nada. Mi vida es un fracaso. Pedro, hermano, estaba renunciando a lo que él hacía. Y sabe algo, el Señor cuando ve a este hombre de lejos, ven acá, Pedro. Quiero que ahora tú me prestes tu barca. Cuando inmediatamente, Pedro, le prestes la barca al maestro. ¿Sabes lo que pasó, hermano? Que Jesús comienza a dar una reflexión, comienza a predicar. Oye, esta palabra. Jesús comienza, hermano, a predicar una palabra. Y comienza la gente a hablar. La gente escucha el mensaje del Señor. Y dice que inmediatamente, hermano, cuando el Eterno predica la palabra, que cogió la barca de Pedro como un altar. ¿Sabes lo que pasó, hermano? Que de repente ahora Jehová le dice, Pedro, por cuanto tú me prestaste tu barca, ahora hay algo profundo. Te voy a enseñar que lo que tú estás viendo, que era un fracaso para ti, para mí una victoria. Te voy a enseñar, Pedro, que lo que tú estás viendo, que para ti lo que no sirve, para mí sirve. Te voy a enseñar, Pedro, que lo que tú estás viendo, que es imposible para ti, para mí es posible. Pedro, ahora boga mal adentro. Wow, estas palabras me gustan a mí. Cuando Jesús dijo a Pedro que boga mal adentro, ¿sabes qué era? Era para quitar su duda. Por eso es que Dios me dijo a mí, la única cosa que da paciencia es la pesca. Por eso es que Pedro quise ser un hombre desesperado, un hombre, hermano, que no se adaptaba a lo que Dios decía. Pero Dios tuvo, hermano, que transformar el carácter de Pedro para que él entienda la palabra profética que el Señor quería hacer con él. ¿Sabes una cosa? Cuando inmediatamente Jesús dice, Pedro, ahora boga mal adentro. Y quiero que tú me lleves al lugar donde tú dices que no hay nada, al lugar donde tú dices que no hay peces. Dice que inmediatamente, cuando Pedro dice, Señor, por ese lugar que te voy a llevar, ahí yo fracasé toda la noche, ahí no hay nada, me viene un fracaso. Y el Eterno le dijo, Pedro, boga mal adentro, porque el que está contigo es el dueño del mal, del universo, del unipotente. Pedro, yo soy aquel que aún murió y aún revivió. Y le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Entendiendo, Pedro, tú tienes que hacer lo que yo diga, cornétate con el reino. Pedro, ven, boga mal adentro. Estas palabras para alguien, cuando Pedro, hermano, entró a alta mal, ¿sabes lo que pasó, hermano? Que inmediatamente, cuando el tipo entró, hermano, alta mal, ¿sabes lo que pasó? Estas palabras, quiero que alguien las agarre, porque esta palabra es tuya. Dice que cuando llegaron, Jesús dijo, Pedro, ¿dónde está el lugar donde tú las retiraste toda la noche? ¿Cuál es el lugar? Señor, ese, Pedro, hay muchos peces, Pedro, hay muchas cosas. Pedro, yo estoy viendo tanta bendición que tú no ves, Señor, no. Ahí yo fracasé toda la noche. La gente de la orilla se burlan de mí. La gente que están conmigo, quizás, al lado que son compañeros míos, se burlan de mí. Y yo, va, ahí no hay nada. Pedro, cállate. Porque en el lugar que tú estás viendo que no hay nada, para mí hay. Y ¿sabes lo que aconteció, hermano? Me gustó esta palabra profundamente grande. Y era, hermano, que los que estaban con Pedro en la orilla, quizás habían a Pedro fracasado. Vieron a Pedro, hermano, que quizás estaba llorando. Se burlan de él, lo criticaron. Hermano, le dijeron de todo, pero me gusta lo de Dios, hermano. Es que cuando alguien se burla de ti, entonces Dios levanta la bandera para darte la victoria. Todo el mundo se burló de Pedro. Y quizás Pedro avergonzado, con la cabeza bajada, diciendo ya, ¿para qué yo voy a pescar? ¿Para qué yo voy a traer la red? Si me vi de un fracaso. Pero salve algo, hermano. Hasta un día fue que Pedro estaba en fracaso, hasta que el Señor lo miró. Y cuando en un momento Jesús dijo, Pedro, ahora la red la va a tirar, no en tu experiencia, sino en mi nombre. Ahora comienza a tirar. Y cuando Pedro dijo, en el nombre de Jesús, tiro esta red. Dice que cuando Pedro la iba a sacar, dice que eran tantos los peces que él no podía sacarlo. Él tuvo que llamar a los que estaban en la orilla, a los que estaban al lado de él. ¿Sabes para qué? Para que lo ayuden. Y ¿sabes lo que Dios me dijo, hermano mí? Que los que te vieron fracasar, van a ver tu victoria. Los que te vieron a ti, hermano, derrotado, van a ver quién tú eres. ¿Sabes una cosa? Hablo con gente que están fracasados. Hablo con gente que no pueden más. Hablo con gente que están pensando que ya Dios lo abandonó. Hablo con gente que están pensando, Señor, ¿qué voy a hacer en este momento? Jehová, ¿qué hago en este instante? Señor, no tengo fuerza. Señor, me voy a morir. Señor, no puedo caminar. Dice Jehová, la red, tírala. Porque hay gente que se están quejando porque están en la orilla. Hermano, el hombre que está en la orilla se queja y dice, mi matrimonio no sirve. Mi casa no sirve. Mis hijos están mal. Están en la droga. Mi matrimonio es una derrota, es un fracaso. ¿Sabes una cosa? Cambia tu lenguaje hoy porque Dios quiere que tú cambies tu lenguaje. Los que están en la orilla piensan en fracaso. Ahora, los que están en lo profundo con el Señor no piensan en fracaso. Hoy vengo a decirte que rompe esa mentalidad. Hoy rompe esa palabra de angustia. Hoy rompe. Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Levántate. Dile al diablo que tú te vas a levantar por encima de todo. No importa lo que diga Satanás. Hablo con los pedros que están en la orilla, fracasados, no tienen sueño, están derribados, están tristes. Mira, levántate en el Señor porque el Señor hoy te dice a ti que te levante. Porque lo que Dios va a hacer contigo es notorio. Yo no sé lo que el diablo te quitó en este año. Aba, sama. Hablo con los pedros que están pasando fracasos. Hablo con los pedros que están viviendo tiempos de desgracia. No sé a ti, mujer, que me está mirando en este video, que está atravesando un momento difícil. Mira, raciona, piensa, analiza. Dios no te ha dejado solo. El que está en la barca tuya es aquel que le dijo un día a la tormenta, calma, te la mandó, hermano, a almohadecer. Es el Dios que nunca te vas a abandonar, hermano. Por eso que hoy te digo esta palabra. No importa que muchos se burlen de ti. Porque lo que tú estás pasando no es para siempre. Es hasta un día. Hoy el Señor te dice a ti, prepárate, porque tu red se va a llenar. Y muchos de los que estaban contigo en la orilla van a ver que tu Dios es real y verdadero. Así, por favor, sígueme en YouTube. Activa la campanita. Dale, activala. Sígueme en todas las redes. Y quiero bendecirte. Dios te bendiga y bendición. Chalón.